Codelco Codelco realizará inversión histórica de 6.200 millones de dólares en la expansión de División Andina. Se trata de un proyecto que extiende la vida útil de Andina en 40 años a partir de 2019. El presidente ejecutivo de Codelco Diego Hernández indicó que en los próximos días el proyecto denominado Expansión Andina 244 ingresará al sistema de estudio de impacto ambiental, el que podría concretarse a fines de 2012 o principios de 2013. Aumentará la producción de Andina a 650.000 toneladas los primeros años y en promedio de 600.000 toneladas con una mirada de más largo plazo. Vamos a aumentar el nivel de producción de mineral de la faena de las 94.000 toneladas por día que tenemos hoy día a 244.000 toneladas por día. Vamos a requerir en el PIB alrededor de 17.000 trabajadores y en la media de construcción alrededor de 9.000 toneladas. El proyecto contempla ampliar un espacio denominado Plataforma Traspaso que contará con infraestructura para el chancado primario del mineral. A ello se suma la construcción de una planta chancadora autocontenida que tendrá una capacidad de tratamiento en promedio de 150.000 toneladas por día y además se construirá una nueva planta de filtro en el sector de Montenegro. ¡Gracias!